Música Amigos en todo el Ecuador, bienvenidos a Mesa de Análisis, Arte y Cultura, los saluda Karina Galvez. Hoy vamos a conversar con alguien que es artista, pero artista en diferentes aristas y justamente vamos a hablar sobre el arte en tiempos de crisis. Para hablar de eso y mucho más está con nosotros el maestro, porque lo he tenido de maestro y es de aplaudir, me refiero a Martín Peña Vázquez. Martín, qué chévere, qué honor tenerte por acá. Gracias Karina, un placer estar acá de nuevo. Bueno, a ver, hasta lo que sabíamos, Martín es director de teatro de algo que se llama una técnica del pensamiento corporal, ¿no verdad? Sí. Y por ahí te vi tocar el piano. Sí, soy músico también, músico. Creo que la línea artística sale por distintas ramas. Es como, creo que hay una efervescencia que tiene que explotar en algún momento y hay veces que sale a través del piano, a través de la pintura, a través de, obviamente, a lo que me dedico, que es el arte escénico, a la composición escénica. Pero ahora el tiempo de la pandemia me he dedicado a hacer videoclips, me reuní con ex compañeros del colegio, con los que tocábamos cuando teníamos 12, 13 años. Entonces, nada, me dediqué al rock también en la pandemia. Martín Peña, rockero. A ver, tú tocas guitarra también, ¿no? Sí, sí. ¿Y es guitarra acústica o guitarra eléctrica? O sea, toco ambas. ¿Ya? Sí, no me considero tan buen guitarrista. O sea, no, toco, compongo canciones, pero básicamente soy pianista. Pianista es el instrumento con el que más me defiendo. Puedo improvisar, me siento más libre. Toco el bajo también, batería, percusiones, pero con el piano me siento como más, ¿sabes? En confianza para lanzarme a hacer cosas. Martín, el tema de este programa de hoy contigo es el arte en tiempos de crisis. ¿Cómo una crisis y no necesariamente solamente la pandemia del COVID-2020, sino que todas las crisis que la pandemia trajo u otras crisis que pudieran venir? ¿Cómo, por un lado, eso empuja a un artista a buscar otras avenidas y, por otro lado, cómo lo ayuda psicológicamente a él y a la comunidad? Mira, yo creo que de una u otra forma siempre estamos en crisis. El ser humano por naturaleza es conflictivo, quizás no aparenta. No tenemos una cosa tan tangible y tan fuerte y masiva como lo que estamos viviendo ahora, pero constantemente estamos en esta crisis existencial, crisis de pareja, de qué es el amor. Tenemos siempre dilemas, contradicciones en nuestra vida y pienso que el arte justamente está como una válvula de escape. Es como un universo paralelo, como dice Arthur Schopenhauer, el artista es alguien que no soporta la vida y por eso tiene que inventarse este universo paralelo para tener un poco de oxígeno y poder llevar el ritmo de su vida. De hecho, se vuelve tan radical y dice, ¿el arte o el suicidio? Oye, y de hecho, Schopenhauer, si conversas con los vecinos, lo nombraban el señor con su pareja y la pareja era el perro, porque no había nadie más, ¿no? Y dice, está siempre en su casa. Es como que si él hubiera vivido en pandemia. Exactamente. Yo, por ejemplo, lees la poesía de Artaud, ves el, obviamente estamos hablando de un tiempo en Europa en donde también el conflicto, por ejemplo, vemos el tiempo de las vanguardias que se da junto con la guerra. Siempre está el artista expresándose y está, siempre tiene que crear algo para justamente desahogarse, para expresar lo que se tiene aquí. Por lo tanto, yo no creo, hay personas que dicen, bueno, estamos en una crisis, en la pandemia y la economía se vino abajo, entonces ya no se puede hacer arte. Más bien, este ya no es un momento para crear, sino dedicarse a hacer otras cosas. Justamente yo no creo que el arte sea como una profesión, sino más bien un estado. El artista está en un estado en donde realmente tiene que votar lo que siente. Tienes que crearlo. Ahora, en el caso tuyo, lograste una avenida bastante interesante, justamente con la ayuda de todo este mundo electrónico que se ha creado desde los últimos 20, 25 años, porque otra fuera el cantar, si hubiera pandemia y no hubiera habido internet. Entonces, tengo entendido que Martín Peña comenzó a dar clases a nivel mundial. Sí, sí. O sea, antes era de hecho más complicado porque había que trasladarse a todos los lugares. Son esas cosas, también esos hallazgos interesantes dentro de este tiempo complicado, pero reuní a los estudiantes de México con los de España y los de Francia. Ahora estoy dando clases también particulares a un actor de Hong Kong, a otro de Canadá. Entonces, es interesante. Lo único malo es que doy clases a las 8 de la noche y él está a las 9 de la mañana. Entonces, yo tengo toda la carga del día y él está fresco. Pero creo que dentro de la pandemia o sin pandemia, siempre estamos reinventándonos. Yo creo que el arte o el estado artístico prevalece y siempre está presente, más allá de los gobiernos, más allá de los contextos actuales. Siempre se reinventa. Tenemos que reinventarnos. Y ese es otro punto interesante. El gobierno necesita de artistas para que mantengan en una sanidad emocional a la comunidad. Pero es momento de hacer nuestra primera pausa en Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Recuerde que ustedes pueden sintonizarnos a través de Canal 74 en TV Cable, Canal 42 en Claro TV y en UHF dependiendo de la provincia en Ecuador. No se vaya muy lejos. Regresamos a hablar un poquito más con Martín Peña Vázquez sobre el arte en tiempos de crisis. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Esta es Mesa de Análisis, Arte y Cultura en el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Estamos conversando con Martín Peña Vázquez sobre el arte en tiempos de crisis. Martín, hace un ratito mencionaste la palabra gubernamental, gobierno, institución. Qué susto. Pero en tiempos de crisis el gobierno es el primero que se queja. No tengo, no puedo, qué sé yo. Y son, no me refiero necesariamente solo al gobierno de Ecuador porque ha pasado en muchos países. Claro. Los que le dicen a los artistas, por favor, ayúdenme, no tengo plata. Claro, claro. Y en tiempos de pandemia es tan importante mantener esa sanidad emocional en la comunidad que viene a ser una parte que debería hacerla también el gobierno. Entonces, ¿cómo podemos empatar esa crisis, ese querer ayudar nuestro de los artistas que por otro lado tenemos que comer? Sí, yo sé, yo creo que aquí son dos aspectos que siempre tienen que trabajar juntos, que es la parte de comer, de vivir, de adaptarse al sistema económico y producir dinero. Pero otro aspecto totalmente distinto y, no sé, muy personal, muy humano, que es la creación. La creación es, o sea, el artista yo considero que es un filósofo, ¿verdad? Entonces, al crear tu obra de arte estás exponiendo no solo lo que sientes, sino también tu perspectiva acerca del mundo. Entonces, vives de cierta manera un encierro y estás pensando estas cosas. No sé si lastimosa o ventajosamente también tenemos que venderlo. Y yo estoy de acuerdo que nos expongamos y nos vendamos y todo. Ahora, lo que sí tiene que haber es un buen contenido, que alguien exprese realmente algo nuevo, algo innovador. Claro, porque aparte que entonces la competencia que antes estaba en una ciudad, ahora tu competencia es el mundo entero. Sí, claro que sí. Claro, es una puerta y a la vez es una competencia. Porque dices, es una puerta porque tengo la plataforma para llegar a todo el mundo. Puedo tener público de todo el mundo, de todas partes, alumnos de todas partes, pero a la vez cualquiera dice, bueno, quiero dar clases y se abre un taller y todo el mundo también. Vamos a esa palabra, la plataforma. Exacto. La plataforma implica tener plata y tener la forma también, ¿o no? Y de cierta manera, sí, 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 sí. O sea, yo no he parado de dar clases. No es que me place dar clases todo el tiempo, porque ha sido un año entero todo el 2020 sin parar. Me gusta, pero yo también quiero periodos de ocio para pensar cualquier cosa. De poder mirar YouTube, se toboganes. Claro, para ver, sí, las mejores caídas del año y eso es obvio. Ahora, operacionalmente, ¿cómo es el asunto de que te pagan de otra parte del mundo? ¿Cómo sucede? Hay estas empresas de envío de dinero, sí, que yo lo he visto. ¿Estás hablando de que Paypal o cosas para decir? Sí, sí, claro, claro, justamente. Pero bueno, yo, con respecto a lo económico, pienso que es muy complicado depender de un gobierno de turno. Y no solo te estoy hablando de este tiempo. Hay personas que no reciben el apoyo gubernamental y dicen, bueno, se acabó el proyecto, no se hace. Creo que esto va mucho más allá. Tú has hecho mucha autogestión en general. Sí, es que hay que... En tiempos de pandemia y en tiempos de nuevo pandemia. Hay que reinventarse todo el tiempo. Dices, bueno, si es que este es el mecanismo y no está funcionando, hay que inventarse otro. Creo que justamente el amor o el impulso, la fuerza por crear cosas y por plasmar lo que verdaderamente quieres dentro del arte, te obliga también a que te muevas de distintas formas. Esperar de un gobierno es muy complicado porque tristemente consideran que es el último sector que tenemos con el cual tenemos que enfocarnos. Dicen, bueno, obviamente la salud, la educación, pero consideran que no es tan importante esto porque hacemos algo recreacional. Y está bien, está bien que piensen así, está bien. Quizás no todo el mundo es consciente cuán importante es el arte en el sentido de que te abre puertas espirituales. Realmente le da libertad no solamente a la persona que crea, sino al espectador. Le genera una sensación de desahogo y es muy importante para el ritmo de la vida. Hice un estudio sobre la esquizofrenia del espectador. Ah, mira. Que, bueno, en el cual me enfoco en que todos los seres humanos necesitan creer algo, visualizar algo, creer en algo que no está, quieren salir de la realidad. Por eso vamos al cine, por eso tenemos Netflix. Necesitas desconectarte. Necesitamos. Y necesitamos creer en cosas irreales, ¿sí? Que yo a la larga considero como el arte es una metáfora, a la larga esa es la verdadera realidad. Porque la realidad no es la que percibimos y lo que escuchamos y vemos todos los días. Es una apariencia. La realidad es lo que verdaderamente escondemos. Es interesantísimo. Tuve la oportunidad, el honor, de ser alumna tuya en un taller en que nos sacaste. Madre. ¿No? Cuatro meses de un taller de expresión corporal, de pensamiento corporal. Y ahí hubo bastante gente de Colombia que vino físicamente a Ecuador. Tengo entendido que ahora vas a estar haciendo más bien algo que es un proyecto interesante de Martín Peña Vázquez, en que Martín va a Colombia para algo. Cuéntanos un poquito de eso. Voy a dirigir una obra, voy a dirigir una obra con un grupo que se llama Casa Arte. Ellos son 12 actores y realmente es una apuesta porque justo ahora armar una obra grande, presencial, buscar financiamiento para un proyecto que es un poco descabellado este tiempo. Pero yo entiendo que debemos tener esta verdad, respetar la bioseguridad, lo sé. Digamos, tomamos todas las medidas posibles, pero a la vez es un punto de giro en donde yo apuesto a que esto tiene que mostrar que es posible. Tenemos que seguir soñando, no podemos dejar atrás el ritmo de la vida y porque hay una depresión general, ¿sabes? Entonces tenemos que seguir con todo. Interesante. Me gustaría conversar sobre eso un poquito más, pero aparte es que necesito mostrarle Ecuador entero a ese Martín Peña Vázquez en calidad de rockero. ¿Te parece que eso lo vamos a hacer en el próximo segmento? No se vaya muy lejos, estamos conversando con Martín Peña. Si necesita enviarnos sus comentarios o sus sugerencias, lo puede hacer a través de nuestro correo electrónico, que es mesadeanálisis arroba ucsgrtv.com o Facebook, Twitter, Facebook, TikTok y demás. Ya venimos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Estamos conversando con Martín Peña Vázquez. Es que es con Z, doble Z. Es doble Z. Hablando de pronunciaciones y todo, ¿hablas inglés? Sí. Estuviste estudiando aquí en Londres. En Londres, sí. Me gradué de la Escuela Internacional de Mimo Corporal. Mimo. Ajá, Mimo. Y nada, trabajando muy fuerte allá para todo enfocado en la escuela, ¿no? Para completar la escuela. Sí. Martín, nos conversabas antes del break justamente de este proyecto de Colombia. Sí, como te decía, es una apuesta por algo un poco que suena descabellado este tiempo, pero realmente hay que hacerlo. Creo que lo que más se ha sentido es una depresión colectiva y una desconfianza en el ser humano. No es para menos porque es incierto todavía el origen de este virus y que de verdad te hace pensar muchísimas cosas oscuras acerca del ser humano. Bueno, y sí, lo reconozco. Yo también digo, si te metes a analizar qué tienen en la cabeza estos líderes políticos y qué pasa por los intereses materiales del ser humano, no sé, piensas en cosas horrendas. Pero a la vez creo que es importante descubrir los otros aspectos de la pandemia y creo que es posible hacer un proyecto grande. Acepté hacer el proyecto de Colombia. Los colombianos también están en apuros porque es difícil hoy incluso el financiamiento y todo. Pero hay que meter el hombro y hay que seguir empujando porque tenemos que salir de todo, no solo de esto, de todo. De todo. Y salir airoso, salir con vida. Hablas de descabellado, esa fue una palabra que mencionaste. Y oye, qué tan descabellado es ver a un pianista, director de teatro, haciendo videos de rock and roll. Y que tanto fue el disfrute porque justamente hemos visto unos descabellados. Hay uno que se llama Amapola, que no lo puedo poner en el canal de la Universidad Católica, pero ustedes lo pueden buscar en YouTube, que en realidad es descabellado. O sea, hablando de esquizofrenia, es más o menos por ahí. Hemos tomado unas fotos, las fotos tomables, y esas están pasándolas mientras conversamos. Pero esa parte que fue creada por ti, tanto la letra como la música, y obviamente la dirección y las imágenes. Sí, me uní a dos músicos con los que tocaba antes, Diego Orellana y Paco Vélez. Y nada, puse patas arriba la casa, quitamos todos los adornos, pegar papeles. Y unos colores que parece Andy Warhol. Sí, claro, claro. Y sí, muy psicodélico todo, y con el celular. Por eso digo... O sea, se puede hacer, no es que necesitaste los miles de miles de dólares de una cámara gigante de producción. Hace poco vi una conferencia que dice, bueno, la creatividad se basa en esta inteligencia con la cual tú usas las cartas que te tocaron. No es querer las buenas cartas, sino son las que te tocaron. ¿Qué puedes hacer con eso? Ajá. Y ya... Ahora, en tus cartas está hablar inglés. ¿Has tenido perro? Sí. Has tenido perro, has visto más que sea, o aprendiste a cantar, amapola, amapola... No, yo no aprendí a cantar, yo grito. Ah, tú grito. Yo grito, sí, grito. Bueno, en los videos de rock, pero en tocando el piano, salen bien bonitos, sabrecitos. Pero en todo caso... O sea, yo creo que solo le gusta a mi mamá como canta. ¿Y de dónde sale Easy Dog? Easy Dog, de aquí, ¿sabes? Es como, don't call me Easy Dog. Ajá. Es porque a veces, ¿sabes? Yo con el lenguaje cotidiano no puedo llegar a las personas. Claro. Y a las personas ya no les toca el lenguaje cotidiano. Estamos bombardeados de noticias en la tele, de tanta información que ya, en serio, nada nos sensibiliza. Vemos la noticia de un bombazo en Irá y dice, bueno, ya uno más y qué pena, ya está. Sí, un tsunami. Pero realmente necesitamos un lenguaje especial para tocar la sensibilidad de la gente. Entonces, también hay cosas que yo quisiera gritarle a la gente, pero no puedo. Tengo que hacerlo a través de un video, una cosa mucho más fuerte. Y es interesante porque logras la fuerza en Easy Dog a través de blanco y negro, de claros crudos. Entonces, sí, es jugar también. Realmente es construir tu libertad. Vamos a construir la libertad. Los dejo en la libertad de deleitarse viendo Easy Dog. En este momento tienen que cambiar totalmente la mentalidad y ponerse en esa parte esquizofrénica del rock que también nos puede traer Martín Peña Vázquez. Gracias, Martín. Muchísimas gracias y nos quedamos con Easy Dog. Gracias, Karina. Un abrazo. Hasta la próxima semana. ¡Guau! Eso, con grito. Eso, con grito. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias!